Con respecto al hecho violento registrado la noche de este miércoles en el sector del Tejar, el fiscal provincial de la SOAI dio a conocer los avances de las investigaciones y el informe del parte policial en el que se detalla lo acontecido en la zona sur de la urbe. A las 7 y media de la noche en el sector de la avenida del Tejar se produce una riña canejera entre varios ciudadanos, momento en el cual el ciudadano conocido como Ismael Alejandro Tosijaya es herido al momento de llegar al hospital regional, fallece por una herida producida en su pecho por un objeto aparentemente infierno y además de esta persona fueron heridos dos personas más de nombres Jonathan Javier Tosijaya y Luis Alberto Ténez de la Carta, ellos también fueron lesionados con un arma blanca, ellos señalan que uno de ellos venía, salía de su trabajo de Indurama, pasaba por la avenida del Tejar, se encontró con dos personas que estaban ahí, comenzaron a alivar y en eso apareció el presunto autor de este hecho que responde a los nombres de Kelvin Leonardo P.N. y procedió a agredirle y quien fallece, Ismael Alejandro Tosijaya por defender, sufrió o fue herido en su abdomen y perdió la vida. Con ayuda del progenitor el presunto autor de la agresión fue puesto a órdenes de las autoridades para continuar con el proceso, no se detalló si el implicado mantiene antecedentes penales. La policía en coordinación con la fiscalía habían realizado varias diligencias a fin de dar con el paradero del hoy causante de este hecho. En horas de la madrugada, eso a las 0 horas con 30 minutos, llegó nuevamente el padre del agresor ya con el agresor, con supuesto agresor y se entregó a la policía. También ha sido trasladado al hospital Vicente Corremoscoso a fin de que reciba atención médica por cuanto presentaba igualmente una herida y tenía un hemorragia, al momento de estar en observación y con custodia policial. Luego de que Fiscalía recabe todos los elementos de convicción, se procederá con la formulación de cargos por delito de homicidio, que según el COIP establece, una pena de 13 años de prisión, misma que puede aumentar en caso de encontrarse agravantes. Quienes identifican al hoy agresor como el presunto autor de este hecho son los ciudadanos que fueron aprendidos y que pudieron salir libres o no perdieron la vida con su otro familiar. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.